A veces el tiempo es ese enemigo Y no sé qué hacer para estar contigo Quiero ser tu novio, quiero ser tu amigo Y en la mano de Dios, Él es nuestro abrigo A veces el tiempo es ese enemigo Y no sé qué hacer para estar contigo Quiero ser tu novio, quiero ser tu amigo Y en la mano de Dios, Él es nuestro abrigo No quiero que sea nada en mi fuerza Actuar por impulso no siempre conviene No quiero ser tropiezo ni cerrar la puerta El tiempo no perdona y no se detiene Quiero aportar para tu crecimiento Que tú seas mi donia y yo tu complemento Tú eres el limón, yo soy el papelón Así que este juguito sabrá mucho mejor Y si le agregamos el ingrediente del Señor Y si combinamos con nosotros la oración Y si juntamos la paciencia y el amor Seguro la receta será de bendición Porque cuando Dios está en el asunto No existen barreras para poder estar junto Dios está en el cielo No hay quien se esconda Y aunque no sea David Te quiero lanzar la onda A veces el tiempo es ese enemigo Y no sé qué hacer para estar contigo Quiero ser tu novio, quiero ser tu amigo Y en la mano de Dios, Él es nuestro abrigo A veces el tiempo es ese enemigo Y no sé qué hacer para estar contigo Quiero ser tu novio, quiero ser tu amigo Y en la mano de Dios, Él es nuestro abrigo No todo es bonito, no todo es lo que parece A veces las relaciones vienen con interés No todo es como la mente lo sueña Y que leer el contrato y las letras pequeñas La actitud, el carácter, la personalidad Nuestras convicciones y también la realidad Cómo enfrentaremos los días de adversidad Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará No es de prudente adelantar los procesos Los que se apresuran caminan al desastre No es conveniente llenarse de pretextos Si los dos se gustan no dejen que el tiempo pase Desde la maquinaria Teme Recola Produce Adrián Grafé en la música, negro Haciendo música para bendecir Fuerte como la roca, suave como la flor Especial como la luna y todo su resplandor Me tomé el atrevimiento de crear esta canción Para recordarte cuando no estés amor A veces el tiempo es ese enemigo Y no sé qué hacer para estar contigo Quiero ser tu novio, quiero ser tu amigo Y en la mano de Dios, Él es nuestro abrigo